hola hola en este vídeo les voy a enseñar a tejer en alambre de bisutería de 3 milímetros de cobre estañado es muy fácil esto es para las que saben tejer a crochet las que no saben tejer a crochet primero tienen que aprenderlo porque si no no les va a servir esto esto es para la que saben tejer a crochet bueno paso las perlas en este caso yo lo hice con perlas paso las perlas por el alambre de cobre estañado paso las perlas depende de lo que quieran hacer es la cantidad de perla que va a llevar el grosor el número de del grosor de las perlas eso lo ponen ustedes también se puede poner más chiquita más grande si no lo hacen en perlas lo pueden hacer en cristales en lo que quieran en lo que quieran este así que bueno pasan las perlas por el alambre de cobre hacemos 6 cadenitas ese teje igual si estaríamos tejiendo lana o hilo no nada más que es alambre 3, 4, 5 y 6 cadenitas esto queda más grande más chico porque bueno 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas esto queda más grande más chico porque bueno bueno hasta les quiero explicar una cosa si ustedes quieren hacerlo de el brazalete el collar lo que quieran lo quieren hacer de 5 perlas o lo que ustedes le quieran poner tienen que ponerle entre 6 y 7 cadenitas porque esto después es como que se va apretando y hay que ir estirando un poquito el alambre como para que quede bien bueno en este caso pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta chiquitita 7 pero por ahí están no la contamos la la ajustamos después bueno en esta primera vuelta vamos a hacer como siempre levanto una cadenita y hago una vueltita de punto bajo una vuelta de punto bajo para empezar el trabajo lo ideal es hacer entre dos y tres vueltas de punto bajo para poder después terminar bien el brazalete voy vuelta vamos a empezar este le vamos a dejar una le vamos a hacer una sola vueltita vamos a empezar acerco el la perla acerco la perla ustedes fíjense porque esto cuando la tejo la perla la pongo ahí clavo pongo ahí clavo la tiro ahí saco y cuando saco que hago con la perla la paso para adelante porque la primera vuelta es la más complicada la hago escaseo y saco para adelante ¿ven? puedo ahí va y después cuando la saque para adelante cierro ahí va y queda agarradita la perla bueno la otra manera si no les resulta así de fácil hacen esto ponen la perla adelante acomodo adelante la perla pongo adelante les doy las dos variantes que ustedes pueden hacer pongo la perla adelante clavo y saco y saco y saco y saco bien saqué y me desinancha del crochet ahí va de las dos maneras de las dos maneras que lo quieran hacer queda bien la pongo adelante porque esta le va a resultar más fácil porque esta le va a resultar más fácil de esta manera la pongo adelante la boca atrás saco 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 y vuelvo a meter para cerrarla para cerrar el punto cierro el punto ven como va quedando bueno vamos a poner otra perla pongo adelante pongo adelante pongo adelante clavo atrás donde está la cadena engancho la perla ahí hago esto y la saco perdón no la saqué nada porque no la pueden anchar y la saco ahí están cuatro vueltas ven lo que yo le dije que después se toma entonces por eso hay que ponerle más perlitas esto tiene siete siete cadenitas para ponerle cuatro perlitas bien damos vuelta damos vuelta y esta vueltita la vamos a hacer toda pasando la cadeneta voy saltando y voy pasando la cadeneta y acá ahí acá ahí y y acá bien acá le vamos a hacer otro más aquí para que no eso ustedes lo tienen que ir viendo cuando ven que se les va achicando le hacen un puntito más estamos bien ven como va quedando bien levantamos el punto toda vuelta que vamos a empezar con una cadenita ponemos adelante la perla saco 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 y lo saco por acá ahí va ven como va quedando ponemos otra más si ustedes le quieren poner una grande una chiquita todas chiquita le pueden hacer un mix de 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 grosor de perla de perla o de lo que quieran hacerlo yo digo perla porque en este momento lo estoy haciendo con perla bueno engancho otra vez el procedimiento es siempre el mismo tiro y saco ahí va quedando ven como va quedando la el tejido armado ven de atrás es como un enrejadito y 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 falta una, acá va a ir la otra, bien, pongo la perla adelante, una vez que puse la perla adelante, levanto, paso, el alambre y saco, estamos, y ahí me queda el cuarto, la segunda vueltita, ven, como queda, queda muy lindo, así queda al revés, queda todo un enrejado, si ustedes la quieren hacer más punto bajo espaciado, lo hacen, acá también, ven, yo acá, está como, es una choker, primero iba a hacer un brazalete, después hice una choker, entonces le agregue más punto bajo, y lo termina así, puse argollita, le puse perchita, puse una perchita de cada lado, con argollitas, y me quedó una choker, ven como queda atrás, es muy fácil, esto es, es fácil, espero que le hayan entendido, cualquier cosita, la que no me entendió, que me lo ponga en comentarios, y vuelvo a hacer otro videito, o un video de una segunda parte, para que puedan ver cómo, cómo se hace, seguir, voy a seguir en una segunda parte, con esto, un poquito más, para que ustedes vean, este lo corto acá, y le hago una segunda parte, denme un like, muchas, muchas gracias, por mirarlos, y que todos estén bien, y que Dios los ayude a todos.